¿Cómo saber quién dejó de seguirte en Instagram? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, pues, vamos a ver las personas que han dejado de seguirte en Instagram, ya sea por una u otra razón. Listo, entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos, pues, como tal, a nuestra cuenta de Instagram. Muy bien, una vez en nuestra cuenta de Instagram, pues, nos vamos a dirigir a la parte en donde dice Publicaciones, Seguidores y Seguidos. Ojo, esta opción es para personas que tengan pocos usuarios, ¿sí? Por ejemplo, tú vas a ver a las personas que sigues. Por ejemplo, aquí está, digamos, tenemos estos cuatro contactos, entonces yo los estoy siguiendo. Ahora, para ver si esas personas igualmente te siguen o han dejado de seguirte, entonces te va a aparecer, pues, aquí, como tú podrás ver. Entonces, tenemos cuatro seguidos y cuatro seguidores. Es decir, que estas personas, ninguna de ellas te ha dejado de seguir, ¿sí? Pero, si tú tienes una mayor cantidad de seguidores y quieres saber quién dejó de seguirte, pues, déjame comentarte que existen, pues, más aplicaciones, las cuales están diseñadas, pues, para hacer esta función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te pueden dar un reporte completo como tal de la actividad en Instagram, ¿sí? Como, por ejemplo, las personas que te han agregado últimamente, las personas que han dejado de seguirte, entre otras opciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente nos vamos a ir, pues, a la App Store o Play Store, depende, pues, el dispositivo que tú tengas. Entonces, aquí vamos a poner personas que dejaron de seguirme en Instagram. Perfecto, entonces, como tú podrás ver, aquí te van a salir más opciones. Entonces, tú ya lo único que tienes que hacer es descargarla y simplemente, pues, vas a hacer los pasos que te diga para ingresar sesión. Y, de esta manera, tú puedes comprobar las personas que han dejado de seguirte. Eso sí, en los dispositivos Android te van a salir más aplicaciones. Tienes que tener muy en cuenta las aplicaciones que sean confiables, ¿sí? Eso sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y, si quieres ver más videos de este tipo, pues, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!